hola cómo están espero que se encuentren muy bien hoy en este vídeo vamos a realizar esta bolsita miren qué bonita está está pequeña se ve pequeña pero si le caben bastantes cosas para que las niñas carguen sus cositas miren está bastante grandecita y la pueden utilizar de dos formas la pueden utilizar como aquí yo le hice una cinta grande y se la metí entre las los puntos la pueden utilizar de dos formas agarrarla así y colgársela en su manita o la pueden jalar todo lo que es la cinta jalar toda la cinta y les queda como un morralito para que se lo cuelguen en su cuellito y metan su manita por aquí así se la meten y la van a traer colgando así de su cuellito queda muy bonito este bolsito espero y lo realicen es bien rápido de hacer y sencillito y pueden utilizar hilo grueso o hilo delgado del que ustedes tengan los sobrantitos también pueden ocupar pueden hacer una vuelta de este de esta parte del dibujo una de un color otra vuelta de otro color otra vuelta de otro color y así para que utilicen sus poquitos yo ahorita voy a utilizar estambres que son poquitos no como les digo es súper fácil de hacer y les va a encantar a sus niñas o para regalarlas o para que ustedes también puedan venderlas son cositas muy muy bonitas que les encantan a las niñas así la pueden como les dije está pequeñita si ustedes la quieren hacer más grande nada más le aumentan más lo que es la parte de abajo y pues les quedará más grande y la pueden hacer en el tono que ustedes quieran yo aquí la hice en dos tonos que es color naranja y color hueso vamos a ver qué materiales vamos a ocupar para nuestra bolsita yo voy a ocupar hilo naranja y voy a ocupar hilo este que tengo aquí lo voy a ocupar en dos doble hebra porque es un hilo muy delgado yo casi tejo siempre lo que es hilo cristal o hilo brisa tejo muy poco con estambre entonces son los hilos que yo más ocupo pero ustedes ocupen el que ustedes tengan y del grosor que ustedes tengan también y del color y voy a ocupar un gancho del 3.0 y también vamos a ocupar unas tijeritas para ir cortando si necesitamos cortar y vamos a iniciar con nuestra bolsita yo voy a iniciar con el hilo color hueso lo voy a ocupar en doble hebra como les dije porque tengo este este es el que voy a ocupar bueno vamos a iniciar bueno voy a iniciar haciendo una cadena y vamos a jalar nuestra cadena para que no se suelte jalamos fuerte y de ahí vamos a hacer una dos tres cuatro cadenas y vamos a tomar nuestra primer cadena y vamos a hacer un punto deslizado y ahora levantamos con tres cadenas una dos tres ahora aquí donde nos quedó este círculo vamos a hacer 14 puntos altos en total con nuestras tres cadenas que tenemos al principio vamos a hacer un total de 14 puntos altos ya tengo mis 14 puntos altos ahora voy a cerrar en mi tercer cadena con un punto deslizado ahora vamos a levantar con tres cadenas y vamos a hacer aquí mismo donde hice mis tres cadenas ahí mismo voy a meter un punto alto en el siguiente punto voy a meter otra vez dos puntos altos ahí mismo esta vuelta la vamos a hacer de aumentos de puros aumentos miren así vamos a hacer toda nuestra vuelta de aumentos si teníamos 14 abajo en la segunda vuelta nos van a salir 28 puntos altos vamos a hacer aumentos ya terminé mi segunda vuelta y me salieron 28 puntos ahora en mi tercer cadena voy a cerrar con punto deslizado y ahora voy a hacer tres cadenas y ahí vamos a hacer donde tengo mis tres cadenas vamos a hacer otro punto ahí mismo ya tengo mi aumento ahora en esta tercera vuelta vamos a hacer un aumento y un punto solo hacemos dos juntos y uno solo en el que sigue vamos a hacer dos juntos y en el que sigue vamos a hacer dos juntos dos en el mismo para ir aumentando y que nos vaya quedando esto redondo para que no se nos vaya a quedar este chueco o mal vamos a ir haciendo nuestros aumentos entonces son dos uno solo dos uno solo y dos uno solo así vamos a hacer toda nuestra vuelta ya terminé mi tercer vuelta y ahora igual voy a hacer lo mismo meto en la tercera cadena jalo con punto deslizado ahora levanto con dos perdón con tres cadenas y ahora aquí vamos a hacer un aumento y dos puntos solos tenemos nuestro aumento y ahora en el que sigue vamos a hacer uno solo en el que sigue uno solo y en el que sigue vamos a hacer aumentos vamos a hacer dos en el mismo dos juntos uno solo uno solo y dos juntos uno solo y uno solo son dos solos y dos juntos así vamos a hacer toda nuestra vuelta dos juntos uno solo uno solo dos juntos uno solo y uno solo bueno ya terminé mi cuarta vuelta y yo aquí ya voy a iniciar con el otro tono de hilo entonces podemos cortar o podemos dejar así nuestro hilo vamos a cerrar con un punto este bajo pero vamos a meter antes de cerrar vamos a meter nuestro tono naranja bueno para las personas que lo quieren hacer más grande el bolsito porque también lo pueden hacer más grande entonces si en la primera vuelta hicimos punto sobre punto fueron catorce la segunda vuelta hicimos de dos puntos en un solo punto la tercera vuelta tenemos dos puntos juntos y uno solo dos puntos juntos y uno solo toda la tercera vuelta la cuarta vuelta son dos solos y dos juntos para ir aumentando si ustedes quisieran hacerle más vueltas entonces tendrían que hacer como aquí tenemos dos solos y un aumento entonces tendrían que ser tres solos y un aumento y más vueltas cuatro solos y un aumento cinco vueltas perdón cinco solos y un aumento dependiendo de las vueltas que vamos a ir haciendo vamos a ir dejando en la primera vuelta sería uno solo y el aumento segunda vuelta tercera vuelta cuarta dos solos y un aumento tercera vuelta este sucesivamente van a ir aumentando aumentando para que les vaya quedando redondito esto y no se les haga así como casualita entonces yo aquí ya voy a dejar el color blanco y voy a iniciar con el color naranja ustedes del color que vayan a ocupar pues es el que van a a tomar entonces yo aquí ya tengo hice una cadena y ahora voy a tomar mi hilo el color naranja ya lo voy a meter aquí en esta parte para que vaya tomando los tonos que yo voy a ocupar miren aquí es mi primer punto con punto deslizado si ustedes quieren corten para que no por si se les complica pero si no vamos a agarrar nuestro color hilo naranja y vamos a meter aquí en nuestras dos vamos a jalar porque aquí vamos a poner ya el hilo naranja y vamos a iniciar ocupando todas las esta parte no vamos a ocupar las dos cadenas de nuestro tejido aquí tenemos las dos cadenas no vamos a dejar esta y vamos a agarrarla de atrás así vamos a agarrar nada más la partecita de atrás y vamos a hacer un punto bajo cerramos toda esta vuelta va a ser de puntos bajos pero vamos a ir agarrando nada más nuestra cadena de atrás no la de enfrente porque tenemos dos miren si se alcanza a ver tenemos dos esa no nada más vamos a ir tomando la de atrás la de atrás vamos a ir tomando la parte de atrás nada más de nuestro tejido así vamos a hacer toda nuestra vuelta tomando nada más la parte de atrás de toda nuestra vuelta y va a quedar así como un caminito de este lado así va a ir quedando de este lado pero nada más vamos tomando la parte de atrás así vamos a hacer toda nuestra vuelta de color en mi caso de color naranja si ustedes ponen de otro tono pues el de ustedes de su tono miren ya estoy a punto de terminar mi vuelta de color naranja aquí es donde la inicié entonces aquí vamos a agarrar nuestro hilo color blanco o del color que ustedes estén tejiendo pero ya nada más voy a hacer las dos cadenitas voy a hacer mi punto bajo pero sin cerrar y voy a tomar mi tono color blanco y vamos a cerrar ahí así ya nada más vamos a jalar lo que es el naranja para que apriete un poquito miren vamos a ver aquí ya estoy terminó acuérdense que agarramos nada más la parte de atrás entonces ya llego aquí suelto mi color naranja y tomo mi color blanco y ya nada más jalamos el color naranja para no ir haciendo nudos pero si ustedes quieren cortar para que no se les complique porque luego también se enreda entonces van a ir haciéndolo este pues cortando poniéndolos el tono que van a ir tomando del color que hayan hecho ustedes bueno aquí entonces ya llegué aquí donde tengo mi primer punto de color naranja ahora vamos a hacer un punto bajo ahí lo tengo ahora levanto con tres cadenas perdón con dos cadenas vamos a levantar con dos cadenas y en el que sigue sin dejar ni un ni un este ni un punto bajo ahora si vamos a tomar nuestras dos cadenas no vamos a ir dejando vamos a tomar y vamos a hacer un punto alto vamos a hacer una cadena y ahora vamos a cargar nuestro gancho y vamos a meter en este macizo que tenemos aquí vamos a meter cuatro veces nuestro gancho pero nada más vamos a cargar y no vamos a a tejerlo miren nada más es así metemos sacamos y dejamos pendiente cargamos metemos y dejamos pendiente cargamos metemos y dejamos pendiente ahí otra vez van a hacer cuatro veces en total las que vamos a meter nuestro gancho ahora si vamos a cerrar casi todos vamos a dejar nada más el que tenemos al principio y vamos a cerrar ahora si cerramos ahora en el que sigue vamos a hacer un punto bueno bueno aquí ya tenemos nuestro primer motivo ahora vamos a dejar uno y en el que sigue vamos a hacer un macizo vamos a dejar uno y en el que sigue vamos a hacer un macizo ya tengo mi macizo hago una cadena cargo mi gancho y meto una vez jalo un poquito y dejo pendiente cargo mi gancho meto otra vez cargo mi gancho meto otra vez cargo mi gancho y meto otra vez es un total de cuatro veces que vamos a meter en el macizo nuestros puntos que estamos haciendo y vamos a dejar pendiente lo que es la parte nada más de la orilla miren así el de la menor ya va a quedar pendiente ahora ya que está cerramos los dos juntos ya tenemos nuestro segundo motivo ahora vamos a dejar uno y en el que sigue vamos a hacer un macizo una cadena cargamos nuestro gancho y vamos a meter cuatro veces nuestro gancho pero sin cerrar nada más haciendo lazaditas miren cargo una vez y jalo cargo dos veces y jalo cargo tres veces y jalo cargo cuatro veces y jalo jalo todos sin llegar al que tengo aquí en el gancho este lo vamos a ocupar para cerrar nuestro motivo así miren así ya tenemos nuestros motivos tienen que ir quedando así ahora dejo uno y en el que sigue vamos a hacer un punto alto una cadena está bien fácil esta puntadita y queda muy muy bonita ahora cargo mi gancho meto una vez cargo mi gancho meto dos veces cargo mi gancho meto tres veces cargo mi gancho meto cuatro veces jalo con cuidado con cuidado de no llegar hasta acá y ahora sí ya cierro mis cadenas que tengo ahí cierro aquí no vamos a hacer ni cadena ni nada nada más nos vamos a pasar directamente al siguiente macizo entonces dejo uno y en el que sigue nada más hacemos cadena cuando hacemos nuestro macizo miren aquí tengo mi macizo aquí hago cadena nada más uno ahora cargo mi gancho meto uno cargo mi gancho meto dos cargo mi gancho meto tres cargo mi gancho meto cuatro ahora jalo sin llegar hasta el principio miren dejo mis dos cadenas ahí pendientes ahora sí cierro las dos juntas y dejo uno y en el que sigue así vamos a hacer toda nuestra vuelta de motivos miren qué bonito está entonces ya tengo mi cadena cargo mi gancho una vez dos veces tres veces y cuatro veces jalo y no llego hasta el principio no llego para poder cerrar los dos juntos ahí está ahora dejo uno y en el que sigue hago mi punto alto mi cadena y así voy a hacer toda mi vuelta como ven ya terminé mi primer vuelta de motivos y así me va quedando ahora aquí donde hice mis dos cadenas voy a tomar en la segunda cadena y voy a hacer un punto bajo pero voy a cambiar de color y voy a tomar mi color naranja entonces dejo aquí mis dos puntos suelto el color blanco y agarro el color naranja porque ahí ya inicié mi vuelta mi vuelta que sigue ahora aquí lo que voy a hacer es que ahí tomé ya el color naranja ahora aquí voy a hacer dos puntos bajos vamos a tomar lo que es esta parte vamos a hacer un punto bajo en el que sigue un punto bajo a ver si se alcanza a ver aquí arriba de nuestro motivo tenemos como dos si fueran dos cadenas miren aquí tengo una y aquí tengo la otra entonces voy a meter aquí un punto bajo en el que sigue aquí que tengo otro punto bajo encima de mi motivo debo de hacer dos puntos bajos porque vamos a dejar si se acuerdan aquí hicimos un macizo y dejábamos uno y hacíamos un macizo para nuestros motivos entonces lo mismo nos tiene que salir aquí arriba aquí tengo mis dos puntos miren aquí tengo uno y aquí tengo el otro son dos vamos a ir haciendo dos puntos en nuestros motivos porque como vamos a hacer nuestro este nuestra siguiente vuelta igual de nuestros motivos nos tiene que quedar el motivo aquí mismo aquí arriba aquí nos tiene que quedar dejamos uno y en el que sigue hacemos el motivo entonces vamos a hacer dos puntos dos puntos digo dos puntos bajos nada más toda esta vuelta es de dos puntos bajos en cada motivo así en nuestros en nuestro motivo de aquí son dos puntos bajos nada más uno que nos va a servir para hacer nuestro punto que es este y el otro que vamos a ir dejando miren así vamos a hacer toda nuestra vuelta nada más dos puntos en cada motivo vamos a ir así dos puntos en el que sigue hacemos nuestros dos puntos y dos puntos los mismos motivos que nos salieron aquí alrededor nos tienen que salir en todas las vueltas no vamos a aumentar entonces nada más son dos puntos los que vamos a ir haciendo encima de nuestros motivos que tenemos aquí así vamos a hacer toda la vuelta miren ya estoy a punto de terminar mi vuelta y acuérdense que nada más son dos puntos bajos en cada motivo que tenemos abajo no vayan a hacer más porque si no aumentarían pues nada más dos vamos a ir haciendo dos ahora ya aquí ya termino mi vuelta y llego aquí agarro agarro aquí donde tengo mi punto de color naranja agarro así suelto el color naranja y ahora voy a tomar el color blanco o del color que ustedes estén usando jalamos ahora jalamos nuestro hilo naranja y ahora levantamos con dos cadenas una y dos cargo mi gancho y en el que sigue vamos a hacer nuestro primer punto alto para nuestro motivo ahí tengo mi punto alto una cadena y vamos a hacer cuatro veces otra vez sin sin cerrar ni nada nada más cargamos nuestro gancho y metemos sacamos la azada cargo mi gancho meto y saco la azada cargo mi gancho meto y saco la azada cuatro veces en total jalamos todos nuestros hilos dejando pendiente el que tenemos aquí este lo vamos a dejar pendiente para cerrar ya todos juntos cerramos todos todos juntos ahora dejo uno y en el que sigue vamos a hacer nuestro punto alto en todas las vueltas vamos a ir dejando uno en lo que son las color naranja vamos a dejar uno ahora ya tengo mi punto hago una cadena cargo mi gancho saco la azada una vez cargo mi gancho saco la azada dos veces cargo mi gancho saco la azada tres veces cargo mi gancho saco la azada cuatro veces y cierro sin llegar al final así ahora dejo uno y en el que sigue hago mi punto alto una cadena cargo mi gancho jalo una vez cargo mi gancho jalo dos veces cargo mi gancho jalo tres veces cargo mi gancho jalo cuatro veces jalo sin llegar hasta donde tengo mi primer cadena ahora si ya cierro todos juntos y miren como nos van quedando los motivos encima de los mismos motivos van quedando parejitos entonces nada más son dos cadenas dos puntos bajos en cada motivo que tenemos por si llega a tener más cadenas no nada más son dos miren aquí en mi motivo tengo dos cadenas nada más así en todos nos tienen que salir dos nada más para no aumentar más motivos de estos entonces vamos a hacer toda nuestra bolsita es así con el mismo punto es una vuelta de punto bajo y la vuelta de nuestro motivo que es este y la vamos a hacer así toda del tamaño que nosotros queramos de larga si ustedes quieren cinco seis siete ocho vueltas de este motivo pues las hacen vamos a terminar todas nuestras vueltas de la medida que queramos y regreso yo con ustedes para enseñarles lo que sigue ya terminando el bolsito bueno ya cuando tengamos las vueltas que nosotros queramos yo aquí tengo seis vueltas una dos tres cuatro cinco seis vueltas y terminé en la vuelta de color naranja porque la quiero de este tamañito si ustedes la quisieran más grande entonces le harían más vueltas ahí ya depende de nuestro de nosotros como queramos si menos vueltas o más vueltas así ahora les voy a enseñar cómo vamos a cortar nuestro hilo y cómo vamos a hacer la última vuelta yo aquí ya tengo esta que ya también le avancé ya le terminé lo que es la parte de arriba y yo le hice seis vueltas y más aparte las de color naranja y ya tengo también lo de arriba bien así me quedó el bolsito y queda muy bonito y está espacioso lo podemos usar así en redondo o en cuadradito queda muy bonito también ahora aquí en este pequeñito les voy a enseñar en esta que hice como muestrita miren también se ve muy bonito en pequeño también lo podemos hacer más pequeñito para pues darlo de obsequio o para las moneditas aunque sea miren entonces ya llego aquí y voy a terminar con el hilo este que es color blanco o color hueso que estoy ocupando yo voy a hacer mi punto bajo aquí en donde tengo mis dos mis dos cadenas que levanté al principio aquí vamos a cerrar con un punto bajo y como ya no voy a ocupar este hilo color blanco entonces voy a hacer dos cadenas y voy a cortar cortamos nuestro hilo dejamos un pedacito para después esconderlo y ahora como tengo el naranja aquí pero primero tenemos que asegurar el color que estamos usando para lo que es la parte del dibujo entonces ahora aquí donde terminé aquí mismo voy a tomar mi hilo color naranja voy a hacer un punto bajo y de ahí voy a seguir haciendo mis dos puntos bajos encima de mis motivos aquí arriba aquí arriba de mis motivos en todas las vueltas me tuvieron que salir dos puntos nada más dos puntos bajos nada más porque si aumento entonces me quedarían más motivos y si se dan cuenta miren aquí tengo este motivo y el otro aquí y el otro aquí van bien no se me van haciendo chuecos van todos muy bien enseguida salen aquí entonces vamos a hacer toda la vuelta de este que es el punto bajo de color naranja cuando ya terminemos las vueltas que necesitemos para nuestro morralito o para nuestra bolsita vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos así hasta terminar bueno ya terminé mi vuelta y ahora lo que voy a hacer es que aquí donde tengo mi primer punto bajo voy a hacer un punto bajo y voy a levantar con tres cadenas una dos tres cadenas para hacer un macizo más aparte otra cadena tendremos un total de cuatro cadenas ahora dejamos uno y en el que sigue vamos a hacer un punto alto ahí tengo mi punto alto ahora hago una cadena dejo uno y en el que sigue hago mi punto alto una cadena dejo uno y en el que sigue un punto alto una cadena esto nos va a servir para meter el listoncito que vamos a tejer para nuestra bolsita nada más con un punto de separación con una cadena perdón aquí tengo mi dejo uno y en el que sigue hago mi punto alto mi cadena de separación dejo uno y en el que sigue mi punto alto así vamos a hacer toda nuestra vuelta de un punto alto una cadena de separación y un punto alto bueno ya terminé mi vuelta de mi punto alto y mi cadena de separación ahora voy a tomar lo que es este que tengo aquí que son mis tres cadenas ahí voy a tomar pero no voy a tomar entre las cadenas voy a tomar directamente adentro del macizo y la cadena porque aquí voy a cerrar mi vuelta entonces tomo directamente aquí hago un punto bajo nada más así ahora cargo mi gancho y voy a hacer un macizo cargo mi gancho y voy a hacer otro macizo normales ahora este lo voy a hacer más grande voy a tomar dos lazadas y voy a hacer un punto doble alto jalando de dos en dos miren dos dos y dos ahora voy a hacer tres cadenas una dos y vamos a hacer un picot tomando esta parte de nuestro macizo ahora como aquí me tocó cargar dos veces aquí también voy a cargar dos veces cargo mi gancho dos veces y vamos a hacer nuestro punto doble alto sacando de dos en dos ahí está ahora el punto que sigue es un punto normal el que sigue es un punto normal y el que sigue es un punto bajo ahí mismo para que nos quede como un un piquito miren como de de bajada y de aquí de subida así nos van a ir quedando todas nuestras abaniquitos o conchitas entonces ahora dejo uno dejo un cuadradito y en el que sigue voy a hacer un punto bajo cargo mi gancho hago un punto alto cargo mi gancho hago otro punto alto ahora cargo dos veces mi gancho para hacer un punto doble alto saco por dos saco por dos y saco por dos ahora una dos tres cadenas y metemos nuestro gancho para hacer nuestro picote ahí está ahora cargo dos veces mi gancho al principio porque vamos de aquí de arriba hacia abajo entonces tengo mi cargue dos veces mi gancho en el que sigue voy a cargar nada más una vez y voy a hacer mi punto alto normal en el que sigue mi punto alto normal y lo que sigue un punto bajo ahí mismo hacemos nuestro punto bajo para que nos vaya quedando así ahora dejo un cuadradito y en el que sigue hago punto bajo un punto alto otro punto alto este que sigue voy a cargar dos veces mi gancho y voy a sacar de dos en dos saco dos saco dos y saco dos ahora una dos tres cadenas y hago mi picote ahí está ahora cargo dos veces mi gancho y hago mi punto doble alto sacando de dos en dos ahora el que sigue un punto normal el que sigue un punto alto normal y ahora mi punto bajo ahí mismo y así nos va a ir quedando nuestro tejido nuestra última vuelta ahora dejamos uno y en el que sigue punto bajo punto alto punto alto punto alto doble cargamos dos veces y vamos sacando de dos de dos y de dos ahora tres cadenas y metemos para hacer nuestro picote y así vamos a hacer toda nuestra vuelta dos puntos alto bueno cargamos dos veces nuestro gancho ahora dos puntos altos normales uno y dos dos puntos normales nuestro punto bajo ahí mismo y así nos va a quedar nuestro abaniquito así nos va a quedar nuestro abaniquito así lo vamos a hacer hasta terminar nuestra vuelta ya estoy a punto de terminar mi último motivo sacando de dos en dos y luego dos puntos normales altos ahora mi punto bajo y ya terminé la vuelta ahora aquí donde iniciamos ahí mismo vamos a cerrar con un punto bajo dos cadenas y ya cortamos nuestro hilo ya cortamos y jalamos ya lo único que nos queda es esconder nuestro hilito y miren aquí es la unión donde vamos uniendo cada vuelta esta la vamos a poner en una esquina para que no se vea mal miren casi no se ve mucho pero si se nota un poquito entonces esto lo vamos a poner aquí en las esquinas de la bolsita ahí en la esquina que quede para que no quede en medio porque si queda en medio si se nota entonces traten de poner esta esquina que quede al ladito y esto pues que quede para enfrente y para atrás ahora ya que terminamos nuestra vuelta vamos a hacer nuestro cordoncito podemos hacerle un cordoncito y metérselo pequeño más aparte su asita le ponen la asa de cada lado y ya nada más el cordoncito para que lo cierren y quede justo así cerradito vamos a iniciar con la asa bueno vamos a iniciar con nuestra asa para nuestra bolsa y podemos hacer una que es muy fácil sencilla que es tomar doble hebra de nuestro hilo por ejemplo el mío que es grueso voy a tomar doble hebra y voy a hacer nada más pura cadena y esta me puede servir como asa así vamos a ir haciendo pura cadena del tamaño que nosotros queramos de largo bien esta es una forma de hacer la cita de nuestra bolsa y queda muy maciza porque la estamos haciendo con doble hilo con doble hebra de nuestro hilo queda gruesa esta es una forma de hacerla ahora les voy a enseñar otra forma de hacerla que es con macizos con macizos vamos a tomar nuestro gancho y vamos a hacer una cadena y vamos a jalar ahora vamos a hacer tres cadenas más una dos tres cadenas cargamos nuestro gancho una vez y aquí donde iniciamos nuestro primer cadena ahí vamos a meter un punto alto pero lo vamos a sacar por tres veces por una hebra por dos y por tres cargamos el gancho una vez y en el macizo que hice aquí vamos a ir tomando las esquinas del macizo como este que tenemos aquí vamos a tomar cargamos nuestro gancho sacamos y tenemos tres hebras ahora vamos a jalar una una y tres y así nos van ir quedando los macizos como acostaditos como si fueran en una cadena pero nosotros mismos la vamos haciendo aquí en el punto alto que tenemos en la esquina ahora cargo mi gancho y aquí mi macizo en la esquinita hago una cadena otra y otra sacamos tres veces el punto alto cargo mi gancho y aquí en la esquina de mi macizo a ver si alcanza a ver aquí en la esquina de mi macizo donde voy a ir tomando para que vaya creciendo mi así vamos a sacar tres veces una por cada cadena que tenemos de hilo y ahí vamos avanzando y la vamos a hacer del tamaño que nosotros queramos bueno vamos a hacer otras aquí tengo mi último macizo cargo mi gancho y en la mera esquina de mi macizo meto el gancho saco por uno saco por dos y saco por tres en el que sigue igual sacamos tres veces nuestro gancho y así nos va a quedar y la vamos a hacer del tamaño que nosotros queramos que tenga nuestra bolsa para colgarlo ya sea para colgarla nada más en nuestra muñeca o para colgarlo en el cuello y que cuelgue grande a ver miren así cargamos una vez nuestro gancho y en la mera esquina de mi macizo vamos vamos a sacar tres veces y así nos va a ir quedando y así la vamos a hacer hasta la medida que nosotros queramos bueno pues yo aquí ya tengo la cinta que le voy a poner a mi bolsito miren la hice bastante grandecita pero ustedes la pueden hacer del tamaño que a ustedes les guste lo largo ahora ya que terminé aquí vamos a hacer una cadena y vamos a cortar un pedacito grandecito de hilo porque cuando metamos esta cintita en nuestra bolso vamos a coserla de los dos lados para que no se vaya a zafar vamos a necesitar no mucho porque nada más está muy pequeñita entonces nada más un poquito dejamos una hebrita más o menos así y cortamos ya que cortamos vamos a meter en nuestra bolsita aquí tengo la bolsita voy a ver dónde inicia aquí como les dije esta parte que quede a un lado entonces vamos a iniciar metiendo nuestro hilo en esta parte vamos a ir metiendo uno y dejando uno van a meter por el abanico que tenemos por los abanicos vamos a ir metiendo por todos los abanicos uno por delante y uno por detrás vamos a ir metiendo hasta terminar de salir al mismo lado con la otra parte vamos a ir metiendo en todos los abanicos igual del otro lado ahí vamos a ir metiendo y vamos a ir jalando así hasta terminar ya le puse su asita todo alrededor ahora ya nada malo que vamos a hacer es que vamos a coser aquí para que no se nos vaya a desbaratar nuestro tejido entonces como habíamos hecho una cadena la vamos a quitar y vamos a acomodar bien nuestro tejido para coser aquí vamos a coser tomamos nuestro gancho y con el hilito que sobró lo podemos coser o con el mismo gancho o con aguja también se puede lo vamos a agarrar y vamos a hacer punto bajo como no es muy grande a lo mejor con dos puntos bajos va a quedar cerrado ahí está ahora hacemos dos cadenas y cortamos ya que cortamos pues vamos a esconder el hilito que sobró con nuestro mismo gancho lo escondemos para que no se vea y ya cortamos lo que nos sobre escondemos bien ya nada más lo único que nos queda es cortar y ya ya quedó así no la podemos colgar al cuello con el así está larga miren así o la podemos sacar como les dije de dos formas la jalan así y del otro lado le jalan también de este lado para que quede nada más nos vamos a fijar donde tenemos lo que es la aquí esta parte y aquí mismo le vamos a jalar para hacerle sacarle la cita de este lado así y esta la vamos a medir que nos quede a la mera mitad la bolsita para que la podamos agarrar a la mera mitad ahí está ya la tengo a la mera mitad las dos ya nada más cerramos así fuerte para que se cierre bien nuestro bolso y ya quedó así con sus dos cintas así la pueden cargar en su muñeca y si la que la cuelguen al cuello bueno pues así nos quedó esta bolsita y esta que tengo aquí esta pequeñita que hice nada más le hice una cadenita delgadita finita con una sola este con una sola hebra de hilo miren también quedó muy bonita esta la puse también se le puede poner aquí en esta esquina y en esta esquina lo que es la cita se amarra de los secos de los dos lados y más aparte hacemos una cita pequeña igual la hice con cadena para que cerremos nuestro morralito con esta pequeñita y ya no la podemos colgar de los dos lados así no la podemos colgar miren como les dije esta la hice de pura cadena nada más con el gancho pero hice dos una para alrededor de la bolsita y la otra que la amarré aquí de esta esquina de esta esquina esta esquina y en ahí está ya amarrada esta es para que se la cuelguen al cuello igual y este es otra cintita para juntarla podemos hacer de las dos formas de la forma que se está grande o de la forma que se está pequeña y quedan muy bonitas las dos miren esta chiquita que bonita se ve o si no la quieren realizar en grande también la pueden realizar en más pequeña o en más grande que esta también y ahí depende de nosotros de nuestro gusto del tamaño que queramos y la podemos hacer de los colores que queramos también miren pues así están nuestras bolsitas y aquí tengo esta más grande ya nada más le digo la agarran a la mitad y la cierran y está bastante grandecita esta cabe en varias cositas miren pues así quedaron las bolsitas bueno este muchas gracias espero que la realicen y nos vemos hasta el siguiente vídeo bueno este vídeo